Saludos, Gigi, bendiciones. Gracias. Dice Miriam, la pecadora, vámonos. Hola, por dos. Un saludo enorme para ti, Jorge Carvajal, desde mi canal, recupérate, aunque tenemos mucho, aún tenemos que aprender mucho de ti, hermana cinturada, y ponte tus piqueadores. Miriam, la pecadora, hermana, te mando besitos, ahí te voy a oír, no te voy a ver, pero te voy a oír al ratito, vas a ver, voy a andar de madre ardiendo viéndote. Gracias. Hola, Gigi, ¿cómo estás? Te saluda Miriam, la pecadora, y te quiero decir, bellísima hermana, cuerpada, cinturada, este, cinturita de avispa, que espero que te recuperes muy pronto, y yo sé que todo va a estar súper bien, este, mucha gente está orando por ti, te mandamos buenas vibras, y recibe un cordial saludo de mi canal, Miriam, la pecadora, y también de la licenciada Nancy Negrete, y de mi compañero Jerco también, para que te encuentres muchísimo mejor, este, que te recuperes pronto, hermana, póngase sus chiquiadores, nada de andar haciendo malabares, ni nada, compórtate, bellísima flor de azar, este, estamos en contacto contigo, y ya sabes, este, buena vibra para ti, estoy un poquito nerviosa, porque esa tarde me saludaste, muchísimas gracias, Gigi, este, tú no sabes lo que significa para mí, el que tú te fijes en mi canal, este, gracias, y te deseamos buenas vibras y buen todo, ¿sale? Vaya cuerpada, chayito.